Sangre, lenguaje Bloodborne, lenguaje y... Uso de alcohol y tabaco y... Tomaaco Y violencia, como no Play Station Hostia, he llegado por el Xbox y me río Ahí los... O lloro, depende Y aquí los pájaros pintados en la frente, ¿no? En la frente... Han difuminado la cara ahora Mira, mosquitos en el... Pues se ve que aquí están muy graciosos todos ¿O no? ¿Qué traman? Se supone que van a por un volcanito Pero no tienen ni puta idea por dónde ir Por eso ha puesto la ruta roja y el azul, ¿no? En Malagascar Aquí hay tesoros y aquí no Mapa abierto O cuantas revoluciones para un coche de mierda Vamos a... Primero a corrernos con cómo se tambalea el neumático Y el bote de Gasofa Este gameplay es sólo para ver el bote Y el nombre del capítulo con esa... Fuente Sí, con la tipografía de... De goti Corrida Pone... Diez goti debajo Pone el goti ¿Cuánta nos da una tipografía tan buena? Es una puta corrida, eh Vegetación variada Bueno, sí, aunque no... No, no vas a... Moncho se acaba de pegar un salto Y se acaba de... Cargar... La Play 4 Ya no podrás jugar al juego Tienes botón para bajar de vehículo Cuando te de la puta gana, por cierto Que eso es interesante Está bien que no te limiten Habían dicho que lo usabas un par de veces en el vehículo En el modo historia Pues eso he leído yo Eh... Sí, no creo que sea... Un mal móvil de ir personalizando ni nada Simplemente estará en la historia Y consiguiendo a los malos por los pueblos Con el coche todo el rato Eh... A ver, no es un mundo abierto Es un mapa grande Son cosas diferentes, eh O sea, no habrá amiseries secundarias Ni... Ni coge plantitas Haz una carrera de... Diez vueltas con el jeep Simplemente el jeep es una herramienta para explorar Un tesoro Oh, un tesoro Spoiler Los más puristas están diciendo ¡Oh! Brillan... No brillan como el 2 Pero... Bueno, como el 3, ¿no? El 3 ya tenía incluso la forma de tesoro Aquí directamente han dicho que brille y punto Ya se apañarán Que el brillo ocupe más que el propio tesoro A mí me gusta el tema de los tesoritos No necesito aún más O sea, es la gracia de decir Voy a explorar Y punto Ese charco Ese charco al chate Esos gritos de cuando hay un bache Detallitos que molan Si, hay un detalle Cuando hay un bache muy grande Sueli dice Hay mi columna En plan este viejo Me acabo de dar Freno de mano Ojo a los pajaritos Los pajaritos que salen volando Y esto Empezaremos aquí Una escena Muy, muy Me cago en la puta Que corrida Que es totalmente exploración Es totalmente Voy a explorar y punto Y esto Usted no lo ha visto Esto para mí es nuevo Y esto Usted Hay gif de esto Que se toca a la gente Mucho Prepárese que vamos Esto es lo que te decía de la conversación Que se para Estas hablando Y cuando bajas del vehiculo Se para Y no Y luego se reanuda Como otros juegos Que se queda Se acaba la conversación Para siempre Son detalles muy buenos Vale Las cajas de draft of us Podían faltar Ojo Que pilla Justo en la rendija De la caja Las manos O sea No tira De nada Si los movimientos Son clavados Al Last of Us Contenedores Y cosas Ojo Tenemos aquí Una especie De ampliación de historia O de recoger Papelitos El Capitan Harrison Dar la vuelta Este es el Capitan Harrison Este es uno de Ahí fue yo Salgado con la arena De los Del tesoro Que hay que buscar De los piratillas Ese símbolo Supongo que el corazón Será bastante recurrente Bueno Los tesoros Están a la vista De momento algunos Digamos que los tesoros No están en medio De la arena grande Sino que Vas por aquí Exploras Ves una cueva Y ahora fíjate En la luz Como incide O sea Es espectacular O sea El triángulo que indicaba Delante del coche ¿Qué es eso? Eso es para Verse cada instante Si no se puede usar No te deja usarlo Fíjate en el parabrisas Que está sucio Y cuando salimos Se limpia Oh my god Fucking goti Son cositas Que dices No es necesario Pero es que se saca la chorra Lo ponemos Había tenido limpio siempre El parabrisas Y punto O lleno de barro siempre Agua va a ensuciar otra vez Exacto Es dinámico O sea Si hay agua Se limpia Y si hay barro Se sucia O sea No hay más Y la puta tos Me va de la gameplay Que tengo la voz ronca Y no se como quitármelo Y me da palida por agua También es La conducción Supongo que se verá Aquí afectada Por el barro Y las subidas Pero le cuesta subir Si barro Tierra Eso no lo rompe Va a chulear No 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 lo rompe Este es el puente que se tambalea Sustito ¿No? Sustito Típico susto de Uncharted De De ser que va a pasar algo Pero Y no se rompe Por suerte No ha habido problemas Pero es desde el primer Uncharted dando sustos como este Si es algo muy típico Algunos son sustos de verdad Que no palma En una situación real palmaría Pero aquí en Uncharted no palma nunca Se ve que según las nubes que haya Se nota los claros o los oscuros del propio sol Que es bastante interesante Y como afecta la luz al barro, partículas y demás Que bueno, es algo Y la animación de como va cayendo Si, si, el barro no es una textura quieta Está en movimiento Si, si, si Es totalmente todo en movimiento Es increíble Yo me la he sacado ya El tema de Fíjate como resbala de atrás Coño, que susto Que susto Es bastante interesante Siempre que resbala, pierde esta acción Siempre hay un comentario O una puñita O un algo De los protagonistas No están callados No se te hace aburrido En plan Ya llegaremos Tú hazlo ahí Dame una voltereta Una vuelta de campana Que me la pela Exacto Si te chocas Se reaccionará O bueno, yo vi ayer Cuando hacía el bache Y decía Mierda, bache O perdón, bache Lo avisa O se disculpa del bache Si conduces con cuidado Seguro que me lo dice Exacto A lo mejor te dice algo En plan Es una abuela Acelera más Drake Si, si Los lémures El detallitos Que te hacen esperar Simplemente ver que hay Animalitos Y detallitos Que molan Si, siempre hay pájaros Hay mosquitos Hay suricatas Exacto Tenemos uno en la habitación Hay un detalle Cuando están en la torre Después Que se ven búfalos O algún animal así grande Fuera No sé si podrás Se verán de cerca Más adelante Pero está en 79 Si te fijas Como Naughty Dog Te pone señales Sutiles Y realizas Entre comillas Madre mía De Por ejemplo De los neumáticos en el agua En plan Es un mundo abierto Entre comillas Porque te dice por dónde hay que ir O sea, si te fijas Lo ves Estos árboles que hay aquí Sirven para que no te estrempes No puedes ir Y morirte ya por ahí Aunque te puedes meter por un precipicio Y morirte O sea, eso ya lo he visto Pero ese en concreto Ha estado ahí para Vaya protectora Es como decirte Ese es el camino correcto Y no te vas a caer por aquí ¿Sabes? Sí, no hagas el tonto Tienes que ir por aquí Hay mucha gente que a mejor solo juega a Uncharted Tengo conocidos Que solo juegan a este juego Y no le gusta mucho el tema de videojuegos y demás Que a mejor esto le intimida por el tema de Es muy grande, no sé por dónde ir Incluso hablo de gente muy malta De gente que a mejor solo juega esto Quiero un pasillo recto Exacto Y matar todos los malos que hay Naughty Dog ya ha dicho Que te pone esas pistas Para saber Que es por aquí O sea, que no vas por aquí para nada Es abierto Pero vas por buen camino Y está todo el caminito pintado A ese ya es útil O sea, no va a haber una luz blanca Que te diga Es aquí, es aquí Un olio shock, ¿no? Una flecha que te indica por el suelo Exacto No, no va a haber eso Pero sí que habrá detalles en el mapa Que te indique que es por aquí Eso es muy importante Ojo a este detalle De poder escribir la libreta Oh Tu haces la libreta en este juego En los anteriores Es como si ya el juego ya estuviese escrito Ya, le da la libreta y dice Vale O sea, no te dejan pasar página Para no después leer básicamente Si Aquí, tu haces la libreta Tu eres el que explora Tu eres el que vas poco a poco Tu eres el líder Mike Es lo que decían los animalitos Interesante No es un animalitos No es un... Gatitos No es una foto de fondo sin más Sino que hay vida O sea, que se lo han currado mucho en ese aspecto Bueno, exploración, animaciones, tesoritos Aquí ¿Ves? El tesoro otra vez vuelve a estar en una atalaya Vuelve a estar... Si, te lo pintan en medio del barro Que dices que brillan en el suelo Exacto Una pista, ¿no? Tenemos que ir a ese árbol Porque desde abajo no se veía Ya se ve que el árbol Que más de uno lo ha usado Aquí hay algo Aquí alguien ha marcado su territorio Antes que yo Yo tengo un cadestrante Tengo una rampa que no puedo subir con coche No se que hacer Es en plan puzzle Mira, observa y lo entenderás A ver, tengo un coche alineado al árbol Un árbol con marcas De que alguien ha hecho algo Ahora se me activa Vibra el... No es mi móvil Es mi pulsera Que dice que normalmente me levanta a esta hora Pero... Usted ha madrugado hoy Para ver este vídeo Me gusta Pero hoy me he levantado una hora y media antes No está mal Es curioso esto que va a pasar ahora Porque en muchos gameplays que he visto El jugador se queda en el árbol Apretando el botón Como en cualquier juego Llegas allí Sale un simbolito Y... Y... Lo hace No, no, aquí tienes tú que rodear el árbol Y entonces lo enganchas No es... Pulsa triángulo y haces la animación Y ya estás No, no... Hazlo tú, ¿sabes? Hazlo Muévete y enrolla tú La física del cable está bien hecha Hazlo No, no... Los ganchos Se clava en el... Con la medida Ya ves, esto es un puzzle muy sencillo Pero que está tan bien implementado Y es tan orgánico Que... Que no es el típico de Ahora muevo esta caja La muevo aquí O sea, es... Es algo nuevo Es algo muy, muy interesante El cabestrante se recoge solo Algunos fans de Batman acusaran de que es un plagio Bueno, no es el primer juego que usa a un cabestrante Ya, pero... Fans de Batman... Seguro En plan... Se usó hace poco en el Arkham Knight Tiene mala suerte que este no se convierte en tanque Ni tiene más protagonismo que el propio Batman Lo usas lo justo para... Pues esta zona que es grande no vas a ir a pata, ¿no? Te dura el juego 20 horas, pero andando Digamos que... Es un coche y se usa como un coche Para ir un punto A o un punto B Y si hay un combate dispararán No se van a quedar ahí... Y aquí no puedes planear Si podías planearte haces... De montaña a montaña O sea... El coche está bien implementado Es... Es... Es lógico que haya un coche y... Y ganes tiempo con él No creo que haya... O sea, digo... Batman... El problema del coche es el que es secundarias y demás Aquí no hay problemas de Sandbox y Ubisoft En plan mil cositas Aquí no hay minimapa Ni siquiera hay mapa grande para ver donde hay que ir Es... Tú sigue, explora y diviértete por la exploración Simplemente Como si fuera... Simplemente En vez de ser así como el primero Digamos, el lineal Es un lineal Así de grande Es enorme Ya se ha pegado una vuelta innecesaria Porque no era por ahí Exacto Hay otro camino por la izquierda Que puedes ir Y no peta esto Sino que vas a otro sitio Si vas por otros sitios Hay... Hay diálogos también De... De los personajes No que te digan por aquí no es Si no... Que están diciendo... Mejor aquí hay algo para explorar ¿Sabes? Igual hay un tesoro Igual hay un tesoro Que es... Que no es lo principal Pero hay un tesoro Voy a seguir a conseguirlo O no... El hermano pone cara De estar ahí Detrás de alguna trama En plan... Estos son mis compañeros No los quiero matar Ahí hay gente que dice ¿No? El malo puede ser el hermano Pero luego ahí en el trailer Hay el otro de la fiesta El rubio ese con la negra Habrán dos enemigos principales Pero a mí lo que me intriga Es el viejo que sale En uno de los trailers Que sale un tío mayor Que no sé quién es Que ese es el que más me intriga De todos Me hace interesante Ojo aquí el tema de Cómo afrontar esta situación De violencia He visto gente que va con el coche Y atropella He visto gente Que... Que no la ve nadie No va a estar así Uno y uno Exacto Y gente que deja el coche Y va por ellos Intentando matar Lo máximo posible Sin que te vean Este va a rodear Para que no le vean Supongo Lógicamente Si te ven con el coche Te atacan a primera de turno Si El coche no es eléctrico Tampoco Para ir haciendo Que cabrón No es un Metal Gear No vas a tener una recompensa Aparte de logros Y demás No Y aquí si te ven Ya ves tú O sea El juego está hecho Si quieres hacerlo por sigilo Lo haces Si quieres hacerlo a saco Lo haces O sea Tú eliges Simplemente es elección Lo que no sé Si te pillan Tienes que matar más enemigos Como pasa en algunos juegos Que por no haberlo hecho en sigilo Te añaden más enemigos luego Y aparecen de la nada Cinco o seis más Como castigo Por no haberlo hecho con sigilo No sé si es eso O vienen de otra zona A por ti O sea No sé Si mejor limpias toda esta zona Con un barullo O mejor en la siguiente zona Ya no hay nadie O no hay tanta gente Pero sí que es cierto A lo mejor los camión Que hemos visto No vienen Si lo haces todo en sigilo Yo creo que alguna recompensa Ahí por ir con cuidado Y que te digan Vale hay cinco aquí Pues los cinco A partir de ahí se acaban De la facilidad de no morir O sea eso ya también es una recompensa Y marcar enemigos Que esto no estaba en los Uncharted anteriores La gente Hay gente que se ha vuelto muy loca Con esto Ya han dicho Que en los modos difíciles Difícil para arriba Esto está desactivado totalmente No se puede activar Como entera José Lo de escuchar a través de las paredes Que esto es una opción fácil, normal y demás Que se desactiva y punto Igual que lo del HUD Aquí está Esto me encanta De Assassin's Creed El tema de la incorporación Ojo ojo al manojo Dice que no va a haber Gancho más puñetazo Ahí está la ayuda de Subli La antigüedad inicial está pulida al máximo No tenemos compañeros idiotas Que no saben Que te van detrás como un perrito Han prendido bastantes trabajos Y lo han mejorado Y todo el HUD Todo lo demás Se puede desactivar en cualquier momento En opciones Si no te gusta Se desactiva y juegas Como Uncharted antiguo y punto Estas son facilidades que da O si o no Facilidades o realismo Lo que quieras Como tú veas Como este último En el otro no era tan Pues lo quitas O me gusta que hayan puesto esto Pues lo dejas Me gusta la detección Para ver si me han visto o no Pues lo dejas Que no Pues lo quites Hacerlo a tu gusto el juego Y aparte la dificultad Cambias el comportamiento De las situaciones Digamos que Si lo juegas en normal Para no tener que morir mil veces O porque no te guste la dificultad Puedes quitarlo tranquilamente O si lo juegas en dificil Va a ser dificil O sea no vas a tener estas mierdas Para De ayudas Y también me gusta Que los ladrillos No sean amarillo chillon Así para subir Aquí ya no te pintan Tienes que subir por aquí O sea Puedes seguir viendo Si le das un par de vueltas Dices vale Son estos Tiene la calidad suficiente Para ver si es una cornisa Para subir o no Ya puedes No hace falta pintarlo Amarillo chillon Como los anteriores Que era vale Una tubería amarilla Aún no se si en otras zonas Será así Porque ciudad Puede que la ciudad sí Vaya fallo La gracia es que no sea una máquina Ojo 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 Señorito Madre mía Las físicas impiden hacer eso Creo Pero Si Supongo que Einstein estaría un poco en plan Esto no se puede hacer Se está retorciendo en la tumba Diciendo Como ha hecho ese salto Y ha caído bien encima del malo La granada también la estira sin fuerza Que eso sigue haciendo El humo El humo es Se ve incluso los rayos del sol a través del humo y demás El humo del 1 al 2 ya fue un cambio potente Ve aquí Las partículas han mejorado un montón No hay que olvidar que es un Uncharted No busca el realismo en ningún momento Osea Busca que te lo puedas creer como aventura Es como una película de Indiana Jones Osea Va a morir si le metes un tiro Pero Hace lo que da la gana Puedes caerte 3 metros o 4 y no romperte nada No es un simulador Tampoco es un Terafosadas en plan realismo No No es un Terafosadas en plan realismo Es lo que tiene No nos estamos olvidando que es un tío Que va por un volcán en erupción buscando un tesoro No le No esperes que sea ¿Sabes? Y me parece interesante Y me parece interesante Ya puedes comprarlo Ahí está Dale a like Suscríbete Que no se suscribe nadie Que no hacemos una puta mierda en los vídeos Muchas gracias Gracias